El presidente chino Xi Jinping mantendrá una reunión informal con el primer ministro indio Narendra Modi entre los días 27 y 28 de abril en la ciudad china de Wuhan. Así lo anunció el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, el domingo, después de su reunión con la ministra india de Asuntos Exteriores, Shusmaswara, de visita en Beijing. Wang, que se refirió a los dos países como socios naturales de cooperación, afirmó que los intereses comunes son mayores que las diferencias. También comentó que ambas naciones deben apostar por una amistad duradera, una cooperación de beneficio mutuo y un desarrollo común. Los dos líderes mantendrán una comunicación estratégica sobre los profundos cambios que atraviesa el mundo e intercambiarán opiniones en profundidad sobre cuestiones generales de largo plazo y estratégicas relacionadas con el futuro desarrollo de las relaciones entre China e India.